¡Aire! ¡Ya estamos en aire! ¡Aire! ¡Ya estamos en aire! ¡Aire! Sí, sí, Leandro, eh, Malecar, pará, Male. ¿Qué me decís? Yo pensé que... ¡Ah, uh! Estamos en el aire, pará, bueno, pará. Justamente, que le mandás saludos a respirar deporte, dale, pero, Malecar, te digo... ¡Aire! ¿Por qué no avisa, chico? Pará, pará, que se me cayó un ídolo lo que me está diciendo. Pensamos que estabas con dos garotas, pero me dice que está con dos garotos. Bueno, Lea, te fuiste al joraca, pero mal, derrapaste... Mirá, te cortaría, pero bueno, chau. Después te diría algo, pero te lo voy a decir ahora en cámara. Mirá el programa porque seguramente lo estás viendo. Y no rompa más que estamos con Pehuen, ¿no, Pehuen? Sí. Decíle algo, decíle que no rompa. No rompa, loco. Bueno, esto está. Bueno, justamente le iba a contar algo gracioso que pasó con mi compañero Leandro, no con él. Él está en Brasil, como ya sabemos, jugando al Mundial. Pero yo salgo de mi casa, vieron a la noche, venía rápido, me había acostado a dormir la siesta, hago así todo, salgo a la calle, una manifestación de gente, digo, ¿qué se ve en la Tercera Guerra Mundial? No, todos decían golpeando, que vuelva el Male, que vuelva el Male. Yo digo, no, pare, che, que el Male va a volver, pero no se pongan, loco. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezaba a insistir, me rodeaban. Hasta que me cansé, le dije, bueno, háblenos con mi abogado, ya me cansé. Le dije, se fue todo... No, pero escuché lo que pasó. ¿Cómo se llama? Enrique. No, pero escuché lo que pasó. Se me acerca una señora de 85 años, pobre, le faltaba la dentadura, y me dice, che, querido, ¿cuándo vuelve el Male? Le dije, el Male va a volver en un mes. Pero le dije, señora, ¿qué intenciones tiene con Leandro Malecar? Mire que él no está ni comprometido, ni casado, ni nada, pero... No, no, tiene que ponerse si quiere estar con él. Dice, no, querido, yo puedo ser la abuela. Y yo ahí le dije, la miré y le dije, señora, no le quiche años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Y salió cuando terminé de caminar. No, esperá, me guiñó el ojo ahí la señora. Yo le dije, mire que yo estoy comprometido. Era mentira, pero yo no quería nada. Y bueno, la cuestión que la señora tenía la moral por el piso y se terminó yendo parecía... La moral por el piso, otra cosa por el piso. No, esperá, eso también. Y se terminó yendo que parecía Pampita, pero bueno. Pampita no, no puede ser Pampita. ¡Pampita! La cuestión de que el Male tiene el Levante, tiene un fan club de jubilado, pero lo tenés, vean. Todo bien con el Pami, pero... Que se ponga con el Pami, Malecari, bueno, yo creo que va a andar bien con eso. Bueno, basta de chachara, quería mencionar eso porque creo que lo ameritaban. Vamos a nombrar hockey argentino. Al fin, algo. Rujieron bien fuerte. Ahora se cambiaron el nombre. Las leonas, como los leones, consiguieron... Se cambiaron el nombre a los leones. No, las dos, las leonas y los leones. Los leones se cambiaron el nombre a los leones, a los argentinos. Sí, porque era más macho, más macho. Hace así, como Gerra Junyan. Es verdad. Bueno, bueno, vamos con la información porque si no nos queda afuera, ¿no? Está imperdible el Respirá Deporte por Canal 22 Lanús. Tiene que entrar todo. Bueno... ¡Vamos rápido! Las leonas vencieron 2 a 1 a Estados Unidos y se quedaron con el tercer puesto, que es el tercer puesto, el bronce. ¡Sí! Los goles. ¿Qué nos hicieron los goles? Luciana Aymar, la lucha, que se retira llorando, se retiró llorando, pobre, porque está justamente próxima al retiro, la mejor jugadora del mundo. Del mundo. ¡El mundo! ¡El mundo! ¡El mundo! Llorando ahora, yo te busco. Si es así, me voy bien. Bueno, pero pará, mirá. Bueno, Luciana Aymar se retiró, pero bueno, fue elegida 10 veces la mejor jugadora del mundo. Y bueno, ¿cuántas ganaron? Bueno, esperá. ¿Y sabés también quién ganaron? Bueno, los leones. Los leones. Que también el podio es querer reventar esto. Vencieron 2 a 0 a Inglaterra y se quedaron también con los goles, con el bronce. ¿Sabés quién hicieron los goles? Bronce. Matías Paredes. Bueno, Paredes es... Esto es una tela, no pared. Bueno, lo que está atrás de la tela, no seas rompe... Lo que está atrás de la tela, el ladrillo. Bueno, el ladrillo. ¿Pero qué es? Una pared. No, ladrillo y después viene la pared. Tenés que decidirlo. Bueno, está bien. Él es muy destallista lo que pasa. Bueno, el Mundial se disputó en la Haya, donde había dicho mi compañero Leandro Malecar, donde decía Haya en la Haya en Holanda. Ayacucha. Ayacucha. Bueno, saludos para los leones y las leonas que rugieron bien fuerte. Y bueno, hay que decir otra cosita también. Antes de ayer se definió la NBA, señores. Los Spurs. Los Spurs. San Antonio. Campeón de la NBA por quinta vez. Venció en general en cinco partidos. Cuatro a uno a los Miami Heads. Con una actuación de Manu Shinobili descoyante. La rompió y encestó todo. ¿Qué podés decir de Manu? Pero bueno, ve tú. Y bueno. Se está quedando caldo, chico. Bueno. No era el comentario precisamente que hay acá. Pero bueno. Se le está yendo la fierra que tiene Rayman. Bueno, Manu Shinobili encestó 19 puntos. Mucho aire y mucho bien. Bueno, la fierra. Es verdad eso. Pero esperá que esto te va a interesar. Encima, chiquito. Bueno, pero esperá. Manu Shinobili encestó 19 puntos. Y justamente Manu Shinobili conquistó su cuarto título. Anillo de la NBA. ¿Saben en qué año lo conquistó? 2002, 2005, 2007 y 2014. Ah, siete años después. Claro. Fue el quinto año, el quinto título de los Spurs. Y el cuarto de Shinobili. De San Antonio. Y bueno. Manu Shinobili lleva 292 triples en la historia de los playoffs. En básquet en la NBA. Dato histórico. Y bueno. Pero bueno. Como venís vos. Cumplimos tres meses. Estamos de alegría. Bueno. Vamos a sacar la que queremos ganar a Argentina, eh. Vos tenés la bandera, por favor. La que queremos ganar. La Copa del Mundo, señores. ¿Qué decís de esta copa? La vamos a traer. La tercera ya tenemos dos. A ver. En el 9-78-1086. ¿La traemos? ¿La traemos o no? Por favor, eh. Y vamos a hacer una pequeña cosita. ¿Viste que estaba el Pulpo Pola antes? Sí. Estaba el Pulpo Pola. Ahora está el elefante. Acá tenemos a nuestro amigo Coco Petuchino. Se llama. Coco Petuchino. Ya quedó el nombre. Hashtag Coco Petuchino. Vamos a hacer una hipotética final. Vos sos Brasil y yo Argentina. ¿Quién querés que la gane la final? A ver. Esperá. Esperá. Él es Brasil y yo es Argentina. Va ahí. Cuidado, eh. No vas a ir con Brasil. Ah. Que la ganaría Argentina. A ver. ¿Puedo verlo? Bueno, dale. ¿Puedo ver el gatito? Ahí tenés gatito. Uy. Bueno. Lo mataste a Coco Petuchino. Pero bueno. Sea un poco de bandera por lo menos justamente. Nombrá la bandera. Soy Brasil, loco. Claro, tú. Cualquier cosa. Soy Brasil. Aguante a Brasil, loco. ¡Viva Chumundo! Ah, no. Ese era portugués. Falá portugués. Falá. Este era Brasil y estaba con la banda de Argentina. Un desastre. Pero bueno. Cafú justamente dijo. Eh. Pasame a Messi, loco. Esperá. Cafú justamente dijo. ¿Sabés lo que dijo Cafú? Que iba... Que si... Obviamente se fue a la monda. Es brasilero. Fue un dos histórico. Que si lo gana Argentina, a él le apetece bien. Porque Argentina... Toma a Messi. A la Messi. Aunque no es una chica. Si lo gana Argentina, a él le gustaría porque... Por Messi. Dice. A nosotros nos gusta que gane Messi. Y bueno. En el Mundial de Brasil pasaron muchas cosas. Ecuador. Perdió 2 a 1 con Suiza. El gol de Ecuador lo hizo Ener Valencia. Los goles de los suizos lo hizo Medvedi. Y Seferovic sobre el final. Bueno. Francia venció 3 a 0 a Honduras. Francia fue un partidazo. Sí. Muy bueno. Con dos goles de Benzema. Dos y medio. Porque uno de Valladares en contra por Benzema. Hay que decir que en el Mundial ya lo dijimos. Se marcaron 37 goles. Y Visevic marcó el número 37. Neymar con los dos goles para Brasil. Lleva 33 tantos. Y bueno. En 50 partidos disputados igualó la marca de Ronaldinho. Ah. Y el partido de Inglaterra que perdió contra Italia. Claro. Que era una sorpresa. Claro. Bueno. Era un clásico. Sí. Inglaterra había empezado ganando Italia un a 0 con gol de Claudio Marquisio. Marquisio. Un golazo. Sí. Lo empató con un gran gol de Rooney Sturridge. Daniel Sturridge que bailó así Sturridge. Medio robótico así. Y bueno. Lo empató. Y después lo terminó ganando Italia con un gol de Mario Balotelli. Mario Balotelli. El Super Mario como le dicen. Bueno. También por el Mundial. Ganó Chile. Que todos estaban re locos. Ustedes saben que estaban así. Sí. Chi, chi, chi. Le, le, le. Bueno. Ganó 3 a 1 con goles de Alexis Sánchez. Que fue el primer jugador chileno que dio un gol y una asistencia en un Mundial. Valdivia. El Mago. Jorge Valdivia. Y Jim Bocellur. Bueno. A los 20 minutos metieron dos goles. Fue muy rápido. Sí. Los goles sudamericanos. Uno de los más rápidos de la historia. Y el gol del descuento de Australia en su fuerte. Tim Cahill. Que jugó en el Everton inglés. Ahora está en la MLS mayor. Sí. Pero cuál es el gol más rápido de la historia del Mundial. Y fueron un gol. Bueno. Ya que Argentina estuvo ahí a los 2 minutos meter un gol. Sí. Gracias por darme ese pie. El gol que hizo. Que le hicieron en contra Argentina. En contra. Que fue a favor de Argentina contra Bosnia. Fue el gol en contra más rápido en la historia de un Mundial. En contra pero no. Sí. Bueno. Esperá que te sigo. Uruguay. La sorpresa. Uruguay. Sí. Perdió 3 a 1 con Costa Rica. Ganaba con gol de Cavani de penal. Y después Costa Rica hizo 3 goles. Joel Campbell. Que Campbell fue el que no le tocaba la figurita. Todo el mundo decía que Uruguay iba a tener. Duarte y Urenia. Ahora sí. Pero. Todo el mundo decía que Uruguay iba a estar entre los primeros 4. Pero. Bueno. Igual se empezaba en esa. Garra charrúa. Pero bueno. Eso sí. El que está de problemas es. España. España de España. España al perder 5 a 1 contra Holanda. Y. Chile haber ganado 3 a 1. España tiene que ganar sí o sí. O si no. Seamos por ir a la copa. Sí. Solamente tengo un dato de España que me tiraste a un centro. Pero bueno. Muchas gracias. La última vez que le marcaron 5 goles o más a España. Fue en el año 1963. Sí. 1963. Cuando el 13 de junio de ese año. Escocia le ganó 6 a 2 en un partido amistoso. Escocia. Los escoceses. Los de pollerita. ¿Y sabes qué? Algo de España. ¿Qué? Alguien no va a tener waka waka. ¿Quién? El Piqué. O Shakira. Sí. Shakira no le va a dar el waka waka al español. Tengo otro dato sobre eso. Solo un país en mundiales superó la fase de grupos tras debutar perdiendo por 4 goles o más. Italia. Que fue Ucrania. Arrancó el torneo con un 4 a 0 justamente perdiendo contra España. Mirá lo que son las casualidades, ¿no? Bueno. Acá tenemos otros datos. Los equipos que tienen más rojas en mundiales. A Brasil le sacaron 11. A Uruguay le sacaron 9. En este mundial sumó una la de Costa Rica Maxi Pereira. A Argentina le sacaron 7. Figuramos en el podio. Misma cantidad que Camerún, Italia y Holanda. Y en todos estos partidos solo hubo un solo penal que fue cobrado bien. Sí, es verdad. ¿Cuál es? Decímelo vos. No, decímelo vos. Te lo he preguntado vos. ¿Cuál fue? El único penal cobrado bien. El de Neymar sabemos que no fue. No, no fue. ¿El de España para vos fue? No, no fue el de España. El de Francia. El de Francia. El que hizo Karim Benzema. Si se acuerdan, el tipo no fue a la pelota. Fue a tirarnosle encima. Y encima fue expulsado. Tenía amonestación amarilla y luego otra amarilla y roja. Bueno, tengo otro dato de Roby Van Persie. El que te gustó el gol de cabeza a vos de Holanda. Uno de los mejores goles. Ese es el primer jugador holandés que marca goles en tres mundiales consecutivos. Ya hizo en Alemania 2006, en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. Y el otro, el pelado que no me acuerdo mucho. Algen Robben. Que golazo fue cuando lo cortó. El pique que se mandó, le va a ser mucho. A la mitad de la cancha. Bueno, y Van Persie. Y cuando agarró una pelota. Acá tengo, acá tengo justamente los datos de ellos. Van Persie lleva 44 goles anotados con la selección de Holanda en 87 partidos. Bueno... Y el gol robé 24 goles. Creo que tendríamos que ir a un corte, ¿no? Sí, pero antes del corte le decimos que si no vieron la presentación, ojalá que la hayan visto, vuelvan a ver. Nosotros recreamos el festejo de Argentina y bueno... ¡Messi! Quédense con ese video y vamos a un bloque, a un corte, y después seguimos con más Respirá Deporte. Vamos, vamos, Lionel. Por favor, que tenemos que hacer el gol. Dale, 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 dale. Ahí está, tío. Vamos, Lionel Messi. Gol. Uy, palo. ¿Quién es palo? No, ¿qué es palo? Palo es el arco, ¿no? No juega palo. Luciano, para saber qué era el arco de vos. Bueno, es este. ¡Despacho! ¿Vos qué tuviste? ¿No hay baño? Sí, estaba haciendo de todo. ¡Sombrante, loco! Ahí le pega, Lionel. ¡Gol! 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 Me voy a la mierda.